En este espacio quisiera inicialmente exaltar la brillante labor que hacemos todas las funcionarias y contratistas que hacemos parte de la familia Unimatalena. Hoy te invito a ti, estudiante, egresada, docente, funcionaria, contratista, mujeres del servicio general, a que sigamos soñando y cumpliendo todos nuestros propósitos. Estar en el programa de inclusión y el hecho de que me ayuden y me apoyen moralmente para el tema de continuar con mi carrera y me hagan sentir parte de la familia Unimatalena, pues es muy grato para mí y no me queda más que decir que estoy feliz y orgullosa de ser parte de esta comunidad. Para mí ha sido muy gratificante y enriquecedor hacer parte de la comunidad Unimatalena, que he podido crecer como persona y como profesional en el ámbito académico y deportivo. El deporte ha tenido un impacto positivo en mi desarrollo personal y me ha ayudado en mi proceso de reivindicación y de autorreconocimiento sociocultural como mujer afrodescendiente. Uno de los proyectos que la universidad nos apoyó fue la creación de espacios de co-creación donde discutimos la etiqueta de género, donde discutimos que era lo masculino y lo femenino, no solo dentro de la universidad sino también salido de la universidad en colegios públicos y privados. También la universidad nos permitió participar desde el principio en la creación y socialización del protocolo institucional para la prevención y atención de la violencia basada en género. Mi participación como mujer en distintos roles, tanto personales como profesionales, empieza con una excelente planta docente que contribuyó a mi formación como antropóloga. Además, la Universidad de Magdalena tiene diversidad de espacios de participación, todo para que nosotras como mujeres encontremos el lugar especial que nos pertenece. Yo soy mujer Unimatalena. Yo soy mujer Unimatalena. Soy mujer Unimatalena. Soy mujer Unimatalena. Yo soy mujer Unimatalena. Soy la mujer Unimatalena. Yo soy mujer Unimatalena. Soy mujer Unimatalena. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.